¡KAKAROTO! La confianza no te deja nada. El sacrificarse por el bien de los demás es un final muy humano. ¡Gokú! 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 ¡Papá! ¡Gokú! El resto está en tus manos. ¿Cómo? ¡Gokú! ¿Pudieron ver eso? ¡Gokú está esquivando todos los ataques y además respondió usando toda su fuerza! No puede ser. Esos movimientos son de... ¡Gokú está! ¡Gokú está! El afecto que tiene Goku debe ser... Pasó lo mismo cuando se enfrentó a Jiren y a Kepler. Con esto podían complicarse más las cosas. Pero este poder de nuevo cuando todo parecía perdido es algo que no esperaba. Te estábamos esperando. Ahora muéstranos de lo que eres capaz usando el Ultra Instinto. Maldito Goku infeliz, ¿cuántas veces más rebasará sus límites? Que lo activara tan cerca del final hará que esto se convierta en un gran problema. ¿Pero no se supone que es solo algo temporal? Puede ser que por las circunstancias ahora sí pueda dominar el poder que tiene el Ultra Instinto. Ese Saiyajin Son Goku es sorprendente. ¡Es el Ultra! ¡Es el Instinto! Esa mirada que tiene Goku se ve muy impresionante, ¿sí? Será muy divertido, ¿sí? ¡Es el Ultra Instinto! El cuerpo de Goku, que superó sus límites de nuevo, pudo activar una vez más el poder del Ultra Instinto. ¿Quién será el último en pie en esta batalla? ¿Será Jiren o acaso será Goku? El destino de los universos está en juego en el Torneo de la Fuerza. Quedan solo dos minutos para llegar al final.